Dije, ¿pero cómo? Ponen a Javier González Fraga, que era uno de los principales enemigos de Federico Sturzenegger en el Banco Central. Y no es que el gobierno quiere que todos trabajen en equipo, Javier. ¿Me lo explicas, por favor? Mirá, a mí me parece una señal desafortunada por parte del gobierno haber desplazado a un técnico de las características de Melconian. Contra el que no había ningún reparo técnico en su gestión del Banco de Nación. Exactamente, a punto tal que ni te enteraste que estaba, tío, ¿no? Porque en Argentina eso significa que las cosas están funcionando muy bien. Y, por otro lado, lo que implica en términos de las batallas que se está librando en el plano fiscal, ¿no? Porque, o sea, vos ir hacia un perfil keynesiano declarado como el de González Fraga y salir de una línea ortodoxa es una mala señal per se. Digo, era buena señal sacarlo a Prat-Gay y ponerlo hasta... Sí, pero le pusieron un keynesiano a Sturzenegger, que es el más ortodoxo del Banco Central. Claro, esa es la parte que a mí me parece todavía muchísimo más delicada. Si vos mirás lo que pasó desde la asunción de Federico Sturzenegger en el Banco Central, quien más lo criticó fue Javier González Fraga. Y además, muy mal fundamentadamente, ¿no? O sea, unas críticas de una calidad verdaderamente precarias, ¿sí? Y fue quien más lo criticó a Sturzenegger, que es el mejor funcionario de este gobierno. Bueno, para tener una idea, Sturzenegger evita una hiperinflación que podría haber llegado al 500%, que hubiera estallado entre febrero y marzo. La inflación del primer semestre del 2016 la promedió al 60 anual. La del segundo trimestre... Menos mal que es un éxito. Bueno, pero sí, pero mirá, 500... Nos mató a todos, ¿eh? Pero mirá, 500, 60, 20 en el último semestre. 1, 2, el último dato de diciembre anualizado da 15. O sea, con lo cual, va bien. ¿Y por qué lo hace el gobierno esto? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué discuten entre ustedes, los economistas? A ver, ahí hay dos cosas que andan dando vueltas que son sumamente peligrosas. La primera es, hay un rumor dando vuelta que pareciera que se le pidió al Banco Nación que le girara 60.000 millones de pesos a la Nación. Si es eso, estamos frente a un escándalo. O sea... Porque si el guinerismo lo ha sido todo el tiempo. Bueno, se supone que acá vinieron a respetar las instituciones. Y yo, digamos, poniéndome los zapatos de Melconian, digo, dijo, esta payasada no. Con lo cual, lo fueron. ¿Por qué? Porque tenía un problema de caja. Claro, claro, dio un problema de caja el gobierno. Esa es, digamos... Con todo el endeudamiento y con toda la emisión del EVAX el gobierno sigue teniendo problema de caja. Claro, exacto. Porque, digamos, es más grande de lo que se pensaba el problema. Esa es una hipótesis. La otra es que tenga que ver con una cuestión política en la cual el gobierno tiene que defender la ciudad de Buenos Aires y quiera avanzar en un acuerdo, ¿sí? En el cual Prat-Kai sea su candidato, ¿sí? Y de esa manera, Dios se congracia con dicho candidato, poniendo a su mentor, que fue González Fraga, en el Banco Nación. Que esto es tremendo. Digo, pensá que el Banco Nación es el banco más importante de la Argentina. O sea, que sacando el Banco Central es la mesa de cambio más grande de la Argentina. Es la mesa de cambio... Es el que regula el mercado, un montón de cosas. Claro. Entonces, vos fíjate esto, porque esto es tremendo. Vos sabés que en la última semana empezó a hacer un cambio en el diseño de la política monetaria del Banco Central, que el Banco Central venía trabajando con el EVAX, ¿sí? Y hacen varias cosas. Una es, para limpiar la cantidad enorme del EVAX que hay adentro del Banco Central, el gobierno iba a empezar a emitir letes, o sea, letras del tesoro, ¿para qué? Para ir sacando... Era una bomba, eso. Claro, para sacarlo del Banco Central. Eso, digamos, después limpiar ese dinero de alguna manera, que tenía que ser destruido, ya sea contra deuda que tiene el gobierno con el Banco Central o algo por el estilo. O sea, hay que eliminar ese dinero, porque si queda dando vuelta es un problema. Pero una vez que vos sacabas eso, vos decís, che, esto es una buena idea, porque si te vas a una crisis de financiamiento no tenés una hiper. Entonces, digo, el Banco Central, además, pasa a controlar su política monetaria en los pases pasivos, que son operaciones muy corto plazo... Una cortita, antes de irnos. ¿El gobierno lo está arrinconando, Sturzenegger? Por sí o por no. Yo creo que lo está arrinconando y esa es una pésima noticia. Porque fíjate esto, Rolando, volviendo a este tema... Preve que nos sacan del aire. Estaba rediseñando la política monetaria, ayer el martes soltó 40.000 millones de mangos y en el medio de toda esta operación le hacen esto. Y además, la sensación que tenés es, lo dejaron más solo que a Dan en el Día de la Madre. Gracias por venir. Nosotros nos vamos.